Dedítenla, dedítenla ¡Viva el cacique! ¡Viva el cacique! El alma y tu inspiración Porque yo deseaba que fuera así Porque desde el día que la conocí Llegaste de frente a mi corazón Por eso quería hacerte esta canción Que fuera bonita así como tú Que tenga los ojos tuyos, que tenga La boca tuya, que tenga El cuerpo tuyo, mi amor Y sea pa' mí Que tenga los ojos tuyos, que tenga La boca tuya, que tenga El cuerpo tuyo, mi amor Y sea pa' mí ¡Ah! ¡Vaya Álvaro Pino! ¡Hermano! Y Jonathan que me preste una, una, una Y esto va para María Teresa Rodríguez Guerra La adoración de mi hermanito Oscar Rodríguez Los abogados de moda ¿Y esto qué dice? ¡Atención! Me dijo un amigo de mi confianza Esa es la mujer que usted se merece Me dijo un amigo de mi confianza Esa es la mujer que usted se merece Por eso es que ahora me pertenece Ese amigo mío en darle las gracias Y pedirle a Dios por esa pichacha La que le dio vida y lujo a mi suerte Que yo para ella seré por siempre Un fiel compañero gracias a Dios Que tenga los ojos tuyos Que tenga la boca tuya Que tenga el cuerpo tuyo, mi amor Y sea pa' mí Que tenga los ojos tuyos Que tenga la boca tuya Que tenga el cuerpo tuyo, mi amor Y sea pa' mí ¡Aida lindado! El amor de mi compañero J.S. ¡Háganme un pase bien sabroso a la gente de Barranquilla! ¡Háganme al palacio de los hombres! ¡Háganme un pase bien sabroso a la gente de Barranquilla! Así lo decía el cacique, pero las cosas cuando son buenas, aun después de muertas sirven Y algo yo quiero decirle, es mi forma de cantar, nunca lo vamos a olvidar Si su canto lo revive, las canciones del cacique, patrimonio cultural Yo les pido de antemano, por medio de esta melodía Yo quiero que un aplauso, quien quiera Dios me desvía Que se sienta el fuerte aplauso, para el grande Dios me desvía Y que viva Barranquilla Y que viva Barranquilla Y que viva Barranquilla Y su gente tan bonita Y que viva Barranquilla Y que viva Barranquilla Muchas gracias, Dios me lo bendiga Ese aplauso bien fuerte, que se sienta que estamos contentos Gracias, gracias